Estamos aquí en la sección de preguntas rápidas con Carlos Cañón de Soul People. ¿A qué concierto preferiría ir? ¿Pearl Jam o Muse? Muse. Un jugador de la selección Colombia. Uf, James. Un color. Verde. Canción para cantar en la ducha. Since I've been loving you. La mejor película que se ha visto este año. Miedo y Asco en Las Vegas. Una comida. Sushi. Superman o Batman. Superman. Una ciudad en el mundo. Venecia. Verano o invierno. Verano. Rubias o morenas. Pelirrojas. Una banda. Soul Life. Síguenos en Twitter como arroba revista bombea.